Aquí te ves, 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 en Telemedellín, aquí te ves. Hola, un placer saludarlos, nos estamos cumpliendo la cita de cada ocho días con su programa, con Aquí te ves, el programa del defensor del televidente, que cada ocho días estamos nosotros acá. El doctor Orlando Hidalgo, quien es el secretario general, y yo, Dora Patiño, encantado de estar con ustedes, doctor Orlando. Dora, buenas tardes, televidentes, buenas tardes. Es un placer compartir con Dora este espacio donde les transmitimos a todos nuestros televidentes todo lo que pasa en el canal, todo lo bueno que en el canal pasa día a día y apoyados con todo lo que ustedes nos escriben y nos sugieren. Sí, porque este espacio es pensado en ustedes, los televidentes, y por eso nos gusta compartir, no solamente nuestra programación, sino las cosas bonitas que nos pasan a todos. Como una carta que recibimos de la docente Luzmari Galeano, quien nos habla de lo importante que ha sido el programa Super Kids en su proceso de docencia, especialmente en estos tiempos tan extraños que nos está tocando vivir. Dora, ¿te parece si compartimos? Pero por favor, adelante. En la parte de la comunicación, listo televidentes, vamos a mirar lo que nos dice la señora Luzmari Galeano. Sí, señor. Muy buenos días, soy docente de preescolar de la institución educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano, sede la portada en el barrio Robledo y quiero expresar mis felicitaciones a Telemedellín por tan excelente programa y a Ana María por su talento y carisma. En mi institución somos cuatro preescolares, sede San Germán y sede La Portada, con aproximadamente 120 estudiantes a los cuales se les ha recomendado este programa, ya que las docentes lo vimos y valoramos como un apoyo muy importante a nuestra labor. Y mucho más en estos momentos de crisis donde no todos los niños tienen la disponibilidad de las redes y el internet y la socialización está restringida. Objetivo principal de nuestro grado escolar. Qué bueno que dentro del programa pudieran enviar un saludo a nuestros niños para que continúen motivados y aprendiendo a través de ustedes. Un gran abrazo, Luzmari Galeano Jaro. A Luzmari Galeano, la profesora, a sus compañeras docentes y a los niños, un abrazo grandísimo desde acá. Desde Telemedellín, esto lo compartimos con Ana María Restrepo, quien es la presentadora, y con Carolina Loaiza, que estarán felices. Porque, mire, recibimos con este programa en particular muchos mensajes de los niños que están cantando las canciones, aprendiendo cosas en inglés, haciendo recetas. Pero esto es especialmente importante porque es una persona que es multiplicadora de lo que aprenden Super Kids con todos los niños de la comunidad. Claro que sí, Dora. Muchas gracias de verdad a nuestra televidente Luzmari por escribirnos, por manifestarle, porque esto lo hacemos, lo transmitimos a todos los televidentes. Y un saludo muy especial, un abrazo a los niños de la institución educativa Monseñor Gerardo Valencia. Estamos con ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Síganos viendo y no se pierdan el programa. Excelente programa. Y con este regalo que nos dio Luzmari a todos los que hacemos parte de Telemedellín, vamos a dar inicio entonces a la sección TMT Responde. Claro que sí, Dora. Y entonces vamos con TMT Responde, una comunicación que nos envía el señor Harold Novoa y tiene que ver con un concierto de rock que hubo hace poco. Lo vamos a leer. Gracias por esos maravillosos conciertos de rock de hoy, 17 de agosto, impresionante despliegue de maestría y talento. Les contamos que este concierto fue una iniciativa de la Filarmónica de Medellín en la que reunió a muchísimos músicos talentosos de la ciudad y que por ser un evento justamente de Medellín, de nuestra ciudad, Telemedellín se quiso unir. Y realmente fue bellísimo este programa para todos los televidentes. Esta fue la respuesta que dimos y vamos a entrar con otra de las PQR. Le cuento, doctor Orlando, pues le cuento a usted más como anécdota porque usted es el que recibe todas las PQRs que muchas de las que ustedes nos están entregando a programación para dar su respuesta están relacionadas con la emisión de la Santa Misa que va todos los días a las 9 de la mañana. Claro que sí, señora. Y hablando de este tema, vamos a leer una PQR que nos envió el señor Nelson Rueda Zapata, donde nos dice lo siguiente. Cordial saludo. Quiero por este medio enviarles mis más sinceras felicitaciones por la programación tan variada educativa y de interés general para todas las edades. Yo como muchas personas en medio de esta pandemia me he acercado a Dios por medio de la celebración de la Santa Misa que muy acertadamente vienen presentando todos los días y quisiera saber la ruta o qué hacer para mirar de nuevo una misa en especial que haya sido presentada. De nuevo mis felicitaciones y agradezco su colaboración. Quedo atento. Mire, la Santa Misa, como la denominamos la Eucaristía Diaria, ha sido uno de los proyectos más lindos que hemos emprendido durante este año porque nació, como les decimos a los televidentes, como un acompañamiento para la mayoría de nuestros televidentes que son católicos y se ha convertido en un espacio de reconciliación y de encuentro espiritual. Las misas van todos los días a las nueve de la mañana de lunes a viernes y los domingos por petición de la arquidiócesis se la estamos haciendo de 40 minutos. Todas estas misas al día siguiente están alojadas en nuestro canal de YouTube, así que ustedes pueden revivir las Eucaristías que ustedes consideren en nuestro canal de YouTube como la mayoría de los contenidos. Entonces vamos con otra sección que a usted le encanta. Claro que sí, Dora. Si no, antes darle la gracia al señor Nelson Rueda por comunicarse con nosotros. Otro de los segmentos que tenemos aquí, como nos acaba de decir Dora, es aquí los argumentos. Es un espacio que a mí me gusta mucho porque hablamos, digámoslo así, con reconocidos periodistas y académicos de nuestra ciudad, digámoslo así, de nuestro departamento, que comparten con nosotros la actualidad de los medios de comunicación. Y en este caso concreto, mire, es que este tipo de secciones me gustan muchísimo con usted porque nos va a entender más por qué usted hace parte de este programa. Tenemos ustedes un académico, un convencido de que los argumentos, muchos de ellos salen desde la academia y tenemos justamente a un académico y a un periodista de que hubo Mauricio Palacios, que está hablando de estos retos que implican los tiempos del coronavirus, que es adaptarse a la virtualidad en una profesión como la nuestra. Claro que sí, Dora. Vamos con Mauricio a ver qué nos cuenta. Así es. Hola, pues la labor de los medios ha ido no solo enfocada a entregar cifras y datos acerca del coronavirus, sino también lo importante es pretender ayudar a la otra persona. Entonces es así como siempre nos hemos volcado justamente a destacar al emprendedor o incluso decirles a las personas consejos sobre el manejo de finanzas y también brindarles información acerca de convocatorias de empleo o incluso oferta educativa para hacer en tiempo de pandemia. Sin embargo, si hay una dificultad grande y es justamente el tema de la virtualidad, ya que en ruedas de prensa virtuales no se pueden hacer las mismas preguntas que uno podía hacer presencialmente. Muchas veces la información se queda corta con un solo boletín de prensa cuando nosotros requerimos es hacer una contrapregunta y sobre todo llevar denuncias ciudadanas que necesitan una respuesta oportuna. Ahora el reto es importante y es mantener el mensaje de cuidado para que la ciudadanía no se relaje, no crea que esto ya pasó. No, al contrario, las cifras siguen demostrando que la pandemia sigue más activa que nunca. Pero si nosotros también nos relajamos en ese mensaje de autocuidado, también se puede hacer una mala lectura de nuestra audiencia. Entonces, ahí es lo importante, mantener el mensaje de autocuidado para que una posible cuarentena no pueda aparecer otra vez. Mauricio, muchísimas gracias. Gran reflexión nos dejas a nosotros los que tenemos este reto de hacer periodismo, buen periodismo, respetando sus bases en estos tiempos de pandemia, doctor Orlando. Claro que sí, Dora. Reiteramos las gracias a Mauricio Palacio. ¿Quién más que un experto en este tema? Ustedes, los comunicadores, ustedes, los periodistas, para que nos tengan actualizados, digámoslo así. Y en estos momentos de pandemia, como lo decías, hay que saber cómo se va manejando esto. Antes de seguir con más segmentos que tenemos, demos paso a los mensajes institucionales, pero ya regresamos. Aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, el programa del Defensor del Televidente, y hoy tenemos muy buenas noticias, siempre las tenemos, porque nuestra programación es la mejor noticia que les podemos dar. Pero justo esta semana les entregamos a ustedes un regalo para que tengan los contenidos de nuestro canal en el momento, el lugar que ustedes lo deseen o puedan repetir, que se llama Telemedellín Plus, que se puede acceder en plus.telemedellín.tv, que es televisión a demanda. Lo que usted quiere ver, quiere volver a ver nuestro programa, aquí te ves, un domingo a las 8 de la mañana. Entra a la plataforma y lo puede ver. Claro, Dora, y Televidentes, estamos adelantando los regalos porque estamos próximos a un nuevo aniversario en Telemedellín. Entonces, por eso estamos con plus.telemedellín. Así es. Y en esta sección de aquí te contamos, contémosle a los televidentes. Así es, pero no seamos nosotros, sino dos personas que estuvieron trabajando fuerte para que Telemedellín Plus fuera una realidad. Paulina Arenas, que es la coordinadora de toda el área digital, y Andrés Piedraíta, que es el desarrollador web. Así que vamos a verlos. Se trata de Telemedellín Plus, la nueva plataforma digital donde usted podrá encontrar de forma gratuita una gran variedad de contenidos audiovisuales que nuestro canal ha emitido a lo largo de los casi 23 años de historia televisiva. Para que las personas puedan ingresar desde su celular, desde su computador o desde su tablet, en cualquier parte pueden ingresar y ver nuestros contenidos. Pensamos en esta plataforma para que todos esos programas documentales que han sido creados a lo largo de la historia no se queden en el olvido y las personas puedan volver a verlo y sean recuperados. Digitando plus.telemedellín.tv será posible desplegar seis categorías, comedia, cultura, documentales, deportes, especiales y estilo de vida. El manejo de la plataforma es bastante intuitivo, o sea, nos basamos en diseños de otras plataformas para crear un diseño sencillo, fácil de manejar para cualquier persona, desde cualquier dispositivo. De esta forma, Telemedellín inicia la celebración de los 23 años de trayectoria en Medellín y el Valle de Aburrá, que se cumplirá en el próximo 7 de diciembre. Para la creación de esta plataforma estamos trabajando un equipo muy grande, ya que estos contenidos antiguos no estaban digitalizados. Entonces ha sido todo un proceso desde videoteca, desde el equipo de redes, desde el área digital. El nuevo sitio online también cuenta con un buscador que le facilitará a los internautas encontrar el programa con mayor facilidad. La idea es seguir alimentando el sitio, es seguir mejorándolo cada vez más, mirando cómo poder crear una mejor experiencia para los usuarios y estar en constante actualización, en constante actualización para que siempre el contenido esté disponible para nuestros televidentes. Este regalo es una maravilla y como usted lo dijo, lo lanzamos el 7 de septiembre, es decir, a tres meses de cumplir nuestros 23 años, porque somos conscientes, así como la PQR que nos decía cuando puedo volver a ver la misa, eso sucede con muchos contenidos. Y no solamente los que estamos haciendo en este momento, sino que Telemedellín tiene el gran archivo de la ciudad en estos 23 años. Entonces lo que queremos es revivir el viaje que hizo nuestro camarógrafo Henry Incapia a Roma, en el que pudo visitar al maestro Botero. Así que podremos tener ese tipo de documentales de historia de nuestra ciudad en nuestro canal a un clic en su tablet, en su computador, en su celular. Divino este regalo. Dora, y lo mejor, gratis. Gratis. Es gratis. Así es. En el celular, como ahora lo decía, en la tablet, donde quiera lo encuentra y revivimos el pasado. Así es. Y seguimos con CMT Responde. Claro que sí. El televidente Joan Camilo Benítez Ramírez en su escrito nos dice. Gracias por la labor que prestan día a día con sus programas que cubren diferentes áreas, desde el entretenimiento, educación e información. Sin embargo, considero que la información que ustedes otorgan no es suficiente. Por ejemplo, el día de hoy, con un espacio de cultivo de cannabis, no otorgaron información del lugar que se realiza. De igual forma, hoy en un programa se presentaría el senador Iván Cepeda y no vi información de la obra, solo que tenía emisión hoy martes. Sería genial que se presentaran esos pequeños detalles que podrían lograr mayor audiencia o ayudar al crecimiento de empresas o fundación. Esto es lo que nos dice el señor Joan Camilo Benítez Ramírez. Dora, contémosle a nuestro televidente. Esa es otra PQR que llegó a nuestra área de programación. Frente a la duda sobre el programa en el que se entrevistaba el senador Cepeda, pues justamente en el programa Un Toque de Romero. Y como es un programa tan actual, se graba por lo general el día anterior o el mismo día. En ese caso en particular, con el doctor Cepeda se grabó en la noche del martes. Es decir, el promo anunciaba el programa desde el miércoles, desde el mismo día de su emisión. Entonces, por eso el promo decía, el promocional decía, hoy a las nueve de la noche. Porque solamente se emitió el promo ese día. Todos los promos deben tener el horario, por ejemplo, el nuestro va a salir, si es sábado, si es viernes, si es lunes, el día y la hora. Pero en este caso en particular, como solo se emitió ese día, salió hoy a las nueve de la noche. El programa Un Toque de Romero es todos los miércoles. En ese caso en particular. También preguntaba sobre una nota que se hizo sobre el cannabis curativo. Esa nota la hizo el periodista. Ellos querían el contacto de la persona que trabaja con el cannabis. Lo remitimos con el periodista que hizo la nota. Y su correo que es camilo.olguin.tv para que se comunicara directamente con el periodista que ya está encargado de la nota. Ahora sí, vamos con Aquí te ves. ¿Tienes dudas o problemas con tus proyectos en casa? Con la llamada Nueva Normalidad, Telemedellín también reorganizó sus programas, especialmente los que se estaban realizando virtualmente o con alternancia. Este es el caso de Mi Parque Tu Casa, el cual ya cuenta con su equipo desde nuestras instalaciones. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Mi Parque Tu Casa. En esta cita que tenemos de lunes a viernes a las 9 y 35 con El Bienestar. Además, con un nuevo presentador, Cristian Barrera, quien llegó a acompañar a Manuela Esteves en el set. Un mes muy especial, lleno de amor, lleno de tranquilidad, de paz, de armonía y de amistad. Y por eso saludo a mi amiga Manuela. Muy buenos días. Es la nueva apuesta que tiene el programa y que realmente lo recibimos con mucho cariño. Y esperamos que los televidentes también lo acepten así. Recuerden que nos pueden llamar y que ustedes pueden dar sus opiniones. Que con todo el respeto del mundo la recibimos. Así que es el equipo, es la familia de Mi Parque Tu Casa para todos ustedes los televidentes. Porque ustedes también hacen parte de esta familia. Disminuye de su alimentación las carnes procesadas. El espacio está enfocado en la promoción de hábitos saludables para todos. La comida procesada ayuda a que usted recupere esa parte física. Pero sobre todo a recuperar la forma de dormir. Queremos brindarle a todos los televidentes herramientas para que puedan tener desde sus casas y desde su vida cotidiana todo lo que significa tener hábitos saludables. También la invitación es para los padres y las madres a que se conecten. Mi Parque Tu Casa es otra forma de disfrutar con nuestro canal Parque Gabriel García Márquez. Ahí van a encontrar toda la programación día por día. Telemedellín tiene un equipo, tiene una familia que si usted se encuentra a alguien con la camiseta de Telemedellín le va a contar con todo el amor del mundo cómo funciona este canal, cómo funciona la familia Telemedellín. La invitación es para conectarse con Mi Parque Tu Casa de lunes a viernes a las 9 y 35 de la mañana por Telemedellín. En Aquí te ves te contamos así realizamos esta es nuestra sección y hoy estábamos dando el espacio a Mi Parque Tu Casa que retoma digamos su esencia porque lo que queremos es hacerlo desde nuestro canal Parque que es uno de los lugares más bellos de la ciudad. Por la situación crítica que tuvimos durante el mes de agosto se estaba realizando de manera virtual ya lo estamos realizando desde nuestro canal y con un nuevo ingrediente. Cristian Barrera hace parte ya del equipo de presentación porque Sandra Gil que estaba acompañándonos ya tiene un programa que también se retoma gracias a estas nuevas oportunidades que está dando el canal. Y Sandrita todos los días ya tiene un espacio a las 5 y 30 de la tarde de Alodoc y por eso ingresó Cristian Barrera que lo hace excelente en compañía de Manuel Esteves. Muy bien televidentes, qué más explicación que de Dora Patiño, nuestra directora de programación de este segmento en Aquí te ves de Así Realizamos y hoy les presentamos las novedades en Mi Parque Tu Casa. Y ahora vamos a otra parte de este programa que me gusta Dora y es Programate con TM, hablemos de Programate con TM. Aquí vamos a mostrarle todo este abanico de opciones que tenemos en nuestra parrilla de programación para que usted se programe con nuestra parrilla con Programate con TM. Nuestros recomendados de la parrilla de programación de Telemedellín para los próximos días empiezan con Primíparos, espacio en el cual diferentes personajes de la ciudad reconocidos por sus profesiones, oficios o cualidades artísticas aceptan el reto de intentar realizar una actividad diferente por primera vez, siguiendo como ejemplo a una persona experta en esa tarea. Veamos qué tal le fue ensamblando un accesorio de dama a este humorista. ¿Cómo me veo? Primíparos se emite por nuestro canal los domingos a las 5 de la tarde. Con esto conquisto pollos. En TM Medellín aquí te ves. Hola, un abrazo, buenas noches, damas y caballeros, la alegría de compartir con ustedes gente, pasión y fútbol. Siguiendo con invitaciones para el fin de semana, los amantes del balompié local e internacional tienen una cita con gente, pasión y fútbol. ¿Cuál es el tipo de decisiones que se toman en precisamente estas asambleas? Porque como una propuesta de la Di Mayor no va a ganar por encima de la de Santa Fe. En este espacio deportivo, donde las noticias relacionadas con el fútbol son las protagonistas, también se analiza la actualidad de los clubes, las principales ligas y el momento de los jugadores. Gente, pasión y fútbol, todos los domingos de 9 a 10 de la noche por Telemedellín. Y el turno ahora es para programarse los lunes de 9 a 10 de la noche, con el espacio periodístico que se hace en directo con la presencia de dos concejales de Medellín y un invitado de la academia, la administración o la sociedad civil. Con ellos y la interacción de los ciudadanos en redes sociales, debatimos en torno a un asunto de ciudad de carácter coyuntural o que reclame la posición personal y política de los actuales corporados de la capital antioqueña. De frente, hace parte de la estrategia comunicativa del Consejo de Medellín con su público externo. Está bajo la dirección de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Consejo de Medellín. Y uno siempre le pregunta si eso sí tiene un interés colectivo. Muy bien, y quién más que nuestro director, Juan Carlos Castaño, para que nos programe. Televidentes, ahí nos programaron el fin de semana y el lunes. También nos programaron el primer día de la semana. Excelente la programación. Nos ofrecieron un abanico de oportunidades para que nos entretengamos el fin de semana. Pero Telemedellín, diario, lo tenemos que tener encendido. Aquí estamos para todos los gustos, para todas las edades. A mí me encantan todos. Pero si usted quiere programarse, pues aquí le damos una selección. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, no solamente en este espacio, sino en todos los que tenemos a través de las diferentes formas que tenemos establecidas para comunicarnos con ustedes, como son las PQR, las llamadas, las cartas. Muchísimas gracias a usted, doctor Orlando, por siempre acompañarme en esta bonita cita. Claro que sí, ahora. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Aquí te ves, aquí te ves Aquí te ves, aquí te ves En Telemedellín, aquí te ves